¿Cómo poderte decir que la luna ha quedado en tus ojos de noche? Y ha bebido hermosura en tu pelo azabache Que ha tocado mi alma hasta la locura Y ha cogido el sueño con la voz más pura Que aparece cuando nunca se le llama Y se ha vuelto besos en mis madrugadas Que me hacen decir, creo en ti Entonces tal vez nuestro despertar Será primavera Que brota en tus labios cual suave rocío Que sacia mi sed sin más albedrío Que el de nuestra piel que en pasión conjuga Todo el deseo, toda la ternura Y tu boca cura todas mis heridas Y me hace decir, creo en ti 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 Creo en ti